Ecuador se encuentra en ejecución de la primera fase de vacunación contra la COVID-19. En esta fase, el gobierno tiene como meta inocular a dos millones de ciudadanos que pertenezcan a los siguientes grupos objetivos. Adultos mayores de 65 años, personal de salud de la red pública y privada, policía y fuerza pública, docentes, personal vulnerable, personal de recolección de desechos, personal de sectores estratégicos. Una de las estrategias que se realizaron para el agendamiento de vacunas es a través de la base de datos que proporcionó el Registro Civil en coordinación con la empresa CNT, quienes emiten un mensaje de texto a los adultos mayores con la cita que da a conocer el horario y lugar donde deberán acudir a recibir su primera dosis. Hasta la fecha, en Napo, se han colocado 20.388 primeras dosis y 6.805 segundas dosis. Esa población nominal por barrios organizados, podamos igualmente vacunar con una planificación, muy aparte de la planificación y el agendamiento que está teniendo CNT. La idea es abordar mayor cantidad de población porque vamos a aumentar la capacidad de vacunación de este punto y pues obviamente queremos también abordar a las personas que por alguna razón no tienen el teléfono y pues llegar con las vacunas a estas personas vulnerables. Una gran cantidad de adultos mayores que habitan en la provincia de Napo no cuentan con acceso a la tecnología. Por esta razón, a través de la coordinación zonal del Ministerio de Salud, se planifica una nueva estrategia para llegar al sector rural y a los mayores de 65 años que aún no han sido agendados. A través de los centros de salud se identificarán los casos y se realizará la visita en territorio para cumplir con este objetivo. Son varias estrategias, ¿no? Automáticamente el registro, con el registro civil y la base del CNT, la plataforma del CNT pues tiene los datos para poder hacer este mensaje. Pero vuelvo y repito, hay muchas personas adultas mayores y con discapacidad que no tienen acceso a un teléfono y esto dificultaría muchísimo que sean inmunizadas de este grupo prioritario. Otra alternativa en el caso de que en su familia cuenten con un adulto mayor que no haya recibido aún la vacuna es realizar el agendamiento a través del número telefónico 171 que pertenece al Ministerio de Salud Pública digitando la opción 5. Quienes tengan acceso a internet pueden registrarse para la vacuna por medio de la plataforma digital www.planvacunarse.es. Este viernes 23 de abril se llevará a cabo la colocación de la segunda dosis a quienes recibieron la primera vacuna el 1 de abril. Los 192 adultos mayores que recibirán la segunda dosis deben acudir a la Unidad Educativa Nacional TENA. María José Baca, Noticias al Día.